¡Wooow! En serio, en plan, a ver, si merece la pena, ¿no? Debería O sea, aposté mi titán y lo perdí la semana pasada debido a esto Así que más le vale merecer la pena Vamos a pasar por todo en directo, así que no se lo perdáis Incluyendo el tráiler de lanzamiento que será un poco antes, de hecho, en unas horas Así que vamos a pasar por todas las noticias, el reset y toda la pesca, ¿eh? Vamos allá Gracias a nuestros panas en Greenman Gaming por patrocinar el vídeo Greenman Gaming vende juegos para PC, Mac y consolas al mejor precio Con descuentos de hasta un 90% en ciertos juegos y una puntuación de Trotspilot excelente con más de 20.000 reviews Ahora mismo tienen el DLC de la Reina Bruja con un descuento del 10% Así que si aún no lo tienes, te recomiendo comprarlo aquí y ahorrarte ese dinero para gastarlo en lo que quieras Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción Comenzando con las noticias de la semana, tenemos la semana que viene en Destiny Nos dicen que esta es la última semana de los perdidos y no hace falta decirlo Ya estamos esperando el final desde hace ciento y pico días, ¿vale? Y por fin la continuación de la historia, ¿vale? Porque llevamos meses sin saber de ella Entonces hoy debería tomar lugar el exorcismo sin duda, ¿vale? Y no pienso apostar nada, ya aposté un titán la semana pasada y lo perdí, ¿vale? Espero que ocurra a todos, ya esperamos que ocurra hoy De hecho, esperábamos que ocurra la semana pasada Así que muy atentos a eso, lo cubriremos aquí en directo, ¿vale? Y sí, o sea, esperamos al menos una versión nueva de la actividad para 6 De alineamiento astral, también una aventura que nos recompensará con una nave exótica Quizás el emblema que os comenté ayer, entre otras cosas Veremos con qué nos sorprende Bungie, ¿vale? Con este final Así que muy atentos al directo Pero, además de eso, también tendremos valor en el estándarte de hierro Es decir, habrá doble valor, más puntos en crisol en general Y tanto en el estándarte como en el resto de modos Obtendréis más puntos de crisol Aprovechad para farmear ahí al máximo Aunque tampoco es que sea tan necesario, ¿vale? Ya os dije las cosas que recomiendo farmear, entre otras Pero, básicamente, aprovechad para canjear todo lo que tengáis que canjear Eso sí, todas las recompensas de los vendedores Todos los materiales del armero Y todo lo que se marchará ya la próxima temporada La próxima semana, básicamente Vale, aprovechad con esta entregada que también se va Y, bueno, hice un vídeo pasando por todo aquello que debéis conseguir Antes de que llegue el próximo año Para que no os falte nada, ¿vale? Y también otro vídeo explicando cómo prepararos para la próxima temporada Vale, os recomiendo verlos los dos, ¿vale? Y prepararos esta última semana ya para la próxima Star Ready Vale, os los dejaré abajo en la descripción Al margen de eso, también tenemos el asalto de ocaso del Lago de las Sombras El más fácil, el más sencillo, ¿vale? Así que, a darle caña a ese Gran Maestro Y os recuerdo que tenéis el nodo de los Gran Maestros Si es que os queda cualquiera por completar Además de eso, pues, el tráiler, ¿cierto? Hoy a las 4 de la tarde de España 7 horas antes en México Lanzará el tráiler oficial de la Reina Bruja El tráiler final, ya Y como no, pues, lo cubriremos aquí en directo también Empezaremos el directo, supongo que a las 3, casi 4, ¿vale? Ahí pasaremos por el tráiler Lo analizaremos a lo bien Y si nos dejan, pues, jugaremos hasta que llegue lo nuevo ¿Vale? Bungie Help ha tuiteado que ayer hubo una actualización Aparentemente ayer hubo mantenimiento por la noche Y no parece que vaya a verlo hoy, ¿vale? No creo que nos echen del juego Así que supongo que podremos hacer un buen directo Ya desde las 3 hasta que paremos ya Hasta que pasemos por todo lo nuevo Así que muy atentos a esas vainas, ¿vale? Mis panas, como os digo Empezaremos en unas horitas el directo Muy atentos Ahora, además de eso Recordad pasar por la tienda como cada semana Para haceros con el polvo gratis Que podéis obtener de aquí, ¿vale? Recordad obtener el de esta semana Si ya no lo habéis hecho Y también el de la próxima y última semana Como siempre, se habrán reiniciado Todas las recompensas y desafíos poderosos Eito, claro que realmente os recomiendo Centraros en los contratos De nuevo, mejor checate las guías Que hice para prepararos Y para obtener todo lo que se irá La próxima semana Para que no se os pase nada ¿Vale? Yo solo os lo recuerdo Luego, en cuanto a retos de la eternidad Como cada semana Rotará el equipamiento Y las armas, armadura, ¿vale? Serán las mismas durante toda la semana Si es que queréis farmear cualquier cosa en particular Os recuerdo Que también tenemos el asalto de ocaso Del lago de las sombras Como nos han comentado antes Uno de los más sencillos, ¿vale? Y también el nodo de los asaltos gran maestro Si os falta cualquiera por completar Y en cuanto a las recompensas Tenemos el lanzacohetes Y el explorador Temperamental es de los mejores lanzacohetes En el juego con daño de arco Es top, ¿vale? Es de los mejores Sobre todo si te viene con borpal Entre otras De cualquier modo Os recomiendo haceros con este Esta semana Y sobre todo con este otro Jurado Arcado Este más que nada Porque la próxima semana se irá Ya no sabemos cuándo regresará O si lo hará ¿Vale? Así que si no os habéis hecho todavía Con este explorador Os lo recomiendo Porque es de los mejores en el juego Tanto para PvE como para PvP ¿Vale? Es cinético y como os digo Es top explorador Hacedos con él Porque la próxima semana Ya desaparece para siempre Luego pasando al Crisol Esta semana no nos han comentado Cuál será el modo De juegos Semanal No han mencionado Nada de eso Quizás es control de impulso Que hace tiempo que no lo veo ahí De cualquier modo No nos han dicho nada Eso sí Vamos a tener estandarte y hierro Toda la semana Es la última semana de estandarte Y os recomiendo completar Todos los contratos ¿Vale? Nos confirmaron que experiencia Si nos darán Las recompensas no nos ayudarán A subir de nivel Pero la experiencia sí Así que os recomiendo Completar esos Porque son de los que Más experiencia os pueden dar Y además de eso Como os he dicho Tenemos puntos extra De valor Durante toda la semana En Crisol ¿Vale? Así que será la semana perfecta Para darle caña al estandarte Y os recuerdo de hecho Que las pruebas de Osiris Se marcharán hasta el 11 de marzo ¿Vale? Esta semana del estandarte No hay pruebas Debido a eso La primera semana del DLC Tampoco hay pruebas Y la primera de la incursión Tampoco hay ¿Vale? Así que hasta el 11 de marzo No regresan las pruebas Luego para los que vayáis A hacer cámara de cristal En dificultad maestro Vayáis a por el desafío Esta semana tenéis El desafío de la confluencia ¿Vale? Se os pide derrotar A los Giburn Justo cuando se están Sacrificando en las confluencias De modo que os recomiendo Quitarles al menos La mitad de la salud O poco más Y ya cuando se estén Sacrificando Terminar con ellos Con munición pesada O supers ¿Vale? Y eso tenéis que hacerlo Con todos durante el encuentro Para completarlo con éxito Si lo completáis con éxito En dificultad maestro Obtendréis El fusil de explorador Visión de confluencia Este es de los mejores Fusiles de explorador Que podéis obtener Elementales Con daño solar Y teniendo en cuenta Que la versión Perdido en el tiempo Tiene una cuarta columna De ventajas Lo hace el arma perfecta Porque no solo eso Sino que también Le puedes meter los mods Adepto experto Así que este Viene a ser top 3 Fusiles de explorador Puede incluso que top 1 Claro que el top 1 Probablemente se lo llevaría Historia del hombre muerto Por lo mucho que ha estado Repartiendo en pvp Este último año En cuanto al reino fragmentado Os recuerdo que ahora Rota diariamente Vale Cada día va cambiando Tenemos ahí Es como si estás Este próximo día Es decir Hoy Cuando llegue el reset Deberíamos tener El de ruinas de la ira Vale De cualquier modo Os recuerdo que va rotando Diariamente Si es que os falta Completar cualquiera De los triunfos Y luego Pasando a Europa Esta semana Tendréis la zona Eclipsada Aquí en cresta de Kazmus La caza imperial Será la de la tecnócrata Y el desafío exo Será el de protección Luego en cuanto a sectores perdidos También estarán en Europa Tenemos el de leyenda Que estará en perdición Recompensándonos con guantes Y luego el de dificultad maestra Lo tendremos en búnker E15 Recompensándonos con botas Y para los que vayáis a hacer El desafío ascendente Esta semana Tendréis que aterrizar aquí Dirigiros al literal Y entrar en descanso de Afelion En ese sector Encontraréis el portal Que os llevará al desafío Siempre y cuando tengáis La tintura activada Vale Para poder ver el portal Y ahora pasando a Eververso Esta es la última semana De la temporada Y esto es lo que tenemos En cuanto a polvo luminoso Vale Podéis pausar un segundo Para echarle un mejor vistazo Y ahora de hecho Le echaremos un vistazo Al detalle A cada uno de los ítems exóticos Que se pueden ver Dentro del juego Por cierto Habréis notado que Esa nave en particular Está bugueada Vale Creo Si no me equivoco Que no es la nave que muestra O al menos parece que la muestre Con un shader distinto Es bastante curioso esto Pero bueno Que os fijéis en esto Por si cambia Entonces Para empezar Tenemos el baile del robot El gesto legendario Este que la verdad Está bastante guapo Realmente vale Así que si queréis comprarlo Esta semana Podréis hacerlo por 700 de polvo luminoso Luego tenemos La esparro aplastacolmenas Está bastante guapa De hecho tiene el símbolo De kerota aquí Y si queréis comprarla Esta semana Nos costará 2500 Por cierto Yo os recomendaría Ya guardar Para la próxima semana La próxima temporada Y todo lo nuevo que llega Luego tenemos La proyección de Bungie Por 1500 De polvo luminoso Creo que debería ser Más barata O sea Espero que no la pongan A este precio Nunca me he fijado Lo que cuestan en polvo luminoso Pero más les vale No venderlo a mil y pico Luego tenemos El gesto exótico De malabarismos Con pirueta Está entretenido Supongo Aunque este cuesta Que te cagas Cuesta demasiado Estos 3250 No voy a pagar eso Por esto Lo siento Luego tenemos El gesto exótico Perdón Legendario Baile Demasiado guay Y de hecho este Me mola más que el otro Y es más barato Así que ey Luego tenemos La carcasa exótica Caballito Que viene a ser Un casco de moto Literal Está bastante guapo Por cierto Y con depende de que shaders Puede quedar mucho mejor Y tendremos El ornamento De xenófago ¿Te crees la leche? Personalmente Soy muy fan de xenófago Pero este ornamento No me gusta Me voy a quedar con el de la aurora O cualquier otro La verdad Lo que sí que mola De este ornamento Es que tiene los símbolos De marazón Para los fans de marazón Probablemente os mole más este Ahí quizás tenga alguna Que otra referencia Que ahora mismo No pillo de marazón Y luego hay un par de ítems Que no aparecen en el juego A menos que ya los tengas desbloqueados Y son La nave Alas de obsidiana Esta de aquí Que es de Temprada de los dignos Si no recuerdo mal Tenemos también La nave fortaleza Y también tenemos La spara exótica Piloto Diablo estelar Que es bastante curiosa O sea no sé Que efecto tiene este O que onda con esto Pero es bastante curiosa De cualquier modo Eso es todo También tenemos aquí La proyección De pruebas de obsidius Para que tal Si os interesa Y al margen de eso Pues recordaros Que os hagáis Con el polvo gratuito Esta semana En apenas Un par de horas Tenemos ese nuevo trailer Final ya De lanzamiento De la reina bruja Así que estaremos aquí Reaccionando en directo Y ya analizándolo Esperando a que lancen el reset ¿Vale? Junto al exorcismo La nueva aventura La nueva actividad Y toda la pesca ¿Vale? Así que no os perdáis el directo Muy atentos Bendiciones Si la vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el directo Ahora en brevas ¿Vale? No te lo pierdas Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!